¿Cuál es el plan de trabajo actual que tenemos con los países 2016-2020 y que incluye la aplicación del cuarto estudio regional 2019, incorpora además de las pruebas de aprendizaje y los estudios de factores asociados que se realizan en primaria, en tercero y sexto grado primaria, incluye la evaluación de aprendizaje no cognitivo que tiene que ver con estas habilidades para la vida y estamos hablando básicamente de un módulo de innovación que es en relación con habilidades socioemocionales y que tienen que ver con dos constructos particulares, uno es la empatía, el reconocimiento del otro, la aceptación de la diversidad y lo otro tiene que ver con la autorregulación, que tiene que ver mucho con el manejo del estrés, la motivación, el autocontrol que tiene el estudiante sobre sí mismo. Esto es lo más novedoso que trae el ERSE 2019 a más de lo que es la evaluación de matemática, lectura y escritura y ciencia en los grados que ya señalé. Gracias. 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 Gracias.